El secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Trigueros, se ha desplazado a Osuna para mantener una reunión con la alcaldesa Rosario Andújar y así conocer de primera mano los proyectos que está desarrollando la Escuela Universitaria de Osuna y las nuevas iniciativas que se van a poner en marcha a corto y medio plazo. De este encuentro, Rosario Andújar ha destacado su interés por trasladar a la Junta de Andalucía el compromiso institucional que existe para que este proyecto universitario siga avanzando en los buenos términos en los que lo ha venido haciendo desde hace dos décadas, poniendo como muestra los numerosos programas y las distintas titulaciones que se vienen ya impartiendo y aportando nuevos proyectos que serán una realidad en breve espacio de tiempo. En este sentido, la alcaldesa ha puesto en conocimiento del secretario general de Universidades el nuevo proyecto aprobado en el último Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla y que va a suponer la implantación de los cursos de posgrado en enseñanza secundaria para el próximo curso académico. Una nueva línea de formación superior que posibilita que los alumnos que estén interesados en cursar este máster puedan hacerlo en este centro adscrito a la Universidad de Sevilla a partir del próximo curso. Un proyecto que será realida a corto plazo junto con otro proyecto a medio plazo que también ha conocido Francisco Trigueros como es la ampliación de esta escuela universitaria con la construcción de un nuevo edificio para albergar a un número de alumnos y de profesores cada vez mayor y cuyo proyecto ha sido ya aprobado. Yo creo que no es necesario repetir una vez más lo importante que para este ayuntamiento es nuestra escuela universitaria y a continuación del anuncio por parte también del resto de la Universidad de Sevilla hace poquitos días sobre la implantación, el próximo curso de los cursos de posgrado de enseñanza secundaria y otras cuestiones que tenemos pendientes pues ha tenido a bien el secretario general de universidades trasladarse hasta aquí, hasta Osuna, pues para planificar bien y diseñar pues tanto esos nuevos frentes que tenemos de inmediato como también los futuros, los próximos años. Ante estos proyectos el secretario general de universidades ha destacado el esfuerzo y la gran apuesta que el ayuntamiento de Osuna viene haciendo por la enseñanza superior creando un importante potencial humano altamente cualificado y una destacada palanca productiva con todo lo que supone de desarrollo social y económico. El esfuerzo en general siempre hay que valorarlo positivamente, el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento y lleva haciendo hace mucho tiempo este ayuntamiento con la educación superior, una educación estratégica para la formación de capital humano y desde luego palanca de cambio del modelo productivo es muy importante y la valoración no puede ser menos que súper extraordinaria. Mi presencia aquí, como acaba de decir la alcaldesa, es para conocer de primera mano no solamente la realidad y la realidad anunciada que ya está en marcha, sino qué perspectiva tiene a más horizonte y sobre todo qué implicaciones o qué ámbito más estratégico considero oportuno para lo que es no solo la ciudad de Osuna, sino la comarca que es parte del centro de Andalucía, ámbito importante per se, pero que también hay que empezar a orientar estratégicamente para que el conjunto de Andalucía sea efectivamente un modelo de región inteligente en los términos europeos y sea capaz de basar su desarrollo social y económico en el conocimiento. En este sentido, la alcaldesa de Osuna ha destacado que la escuela universitaria puede cumplir estos objetivos precisamente porque no es un proyecto local, sino de Andalucía, dispuesto a llevar la enseñanza superior a todos los jóvenes que deseen estudiar y para los que la dificultad económica no debe ser nunca un obstáculo, entendiendo que la posibilidad de disponer de una universidad implica siempre una dinamización muy positiva del territorio. Un proyecto ni siquiera comarcado, yo creo que es un proyecto de Andalucía y bondadoso para llevar hasta allí la educación superior donde más dificultades presenta. En unos momentos donde efectivamente estamos hablando de recortes en educación e incluso en las universidades, creo que desde el Gobierno andaluz y desde luego también desde este equipo de gobierno, estamos aportando por facilitar al máximo que nuestros jóvenes, nuestras personas con la intención de estudiar, no lo hagan desde luego por tener unas dificultades económicas. Y si lo logramos además, pues acercándole la formación superior a su territorio, yo creo que conseguimos la dinamización no solamente local, comarcal, sino de muchas personas de Andalucía y en ello estamos colaborando, que también ya sabéis que vamos pronto para iniciar esas obras de ese nuevo edificio de la universidad porque estamos convencidos de que tiene presente pero que va a tener un futuro mejor. Tanto Rosario Andújar como Francisco Trigueros han coincidido en destacar su convencimiento de que la educación es la mejor inversión que puede hacerse desde las administraciones públicas y pese a las limitaciones y los recortes en esta materia, siempre habrá otras puertas que se mantengan abiertas apostando a medio y largo plazo por proyectos futuros, como es el caso de la Escuela Universitaria de Osvaldo.